La primera lectura de hoy está tomada del capítulo noveno de la Carta a los Hebreos. Recordemos cuál es el tema central de esta carta, que debe ser muy importante, porque esta es ya la tercera semana en que la primera lectura se toma precisamente de la Carta a los Hebreos, para las lecturas de la misa de entre semana. Eso quiere decir que esta Carta a los Hebreos debe tener un mensaje cristológico, un mensaje teológico importante para nosotros. No es un tema, podríamos decir, tan evidente, pero sí es un tema que nos da crecimiento. Es, como dice la misma Carta, alimento sólido. Los temas que a uno le gusta escuchar, los temas que uno relaciona más fácilmente con la propia vida, son los que tienen que ver con, por ejemplo, la liberación, la sanación, el perdón. Es decir, aquello que sirve para mejorar nuestra vida, para salir de nuestros atollos, de nuestros problemas cotidianos. Está muy bien que la Palabra de Dios nos dé luces en ese sentido, pero la Palabra de Dios no quiere quedarse solamente arreglando esa clase de situaciones o esa clase de problemas. La Palabra de Dios quiere llevarnos a una plena madurez. Lo dice claramente el capítulo cuarto de la Carta a los Efesios. La idea es que nosotros podamos crecer hasta la estatura de Cristo. El objetivo principal de la fe cristiana no es arreglarnos la vida para que aprendamos a recorrer los días de este mundo, los días de nuestra vida en este mundo, y finalmente, pues, seamos gente decente y buenas personas. El propósito de la fe va mucho más allá. Por supuesto que aquellos que acogen el mensaje de Jesucristo, pues, llegan a ser buenas personas. Pero es que ser buena persona no requería de la sangre de Cristo. Ser sensato, ser razonable y ser buena persona no requería tantísimo dolor, tantísima oración, ni requería tampoco el testimonio de los mártires. Para ser buenas personas y para aprender a ser buenos ciudadanos, parece que bastaría un buen curso de urbanidad y otro curso de cívica o de convivencia ciudadana o de lo que sea. La fe cristiana tiene un propósito mucho más profundo. San Pablo nos habla de alcanzar la estatura de Cristo. Otro apóstol, San Juan, nos dice en su primera carta, se trata de que estemos en comunión con los apóstoles, así como ellos están en comunión con el Padre y el Hijo. Y el mismo Señor Jesucristo, en el capítulo 17 del Evangelio según San Juan, dice, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, Padre, y a tu enviado Jesucristo. O sea que la fe cristiana finalmente es para eso, para llegar al pleno conocimiento de quién es Dios, de qué es lo que ha hecho por nosotros. Porque si nosotros somos imagen y semejanza suya, solamente conociendo quién es Él y qué ha hecho por nosotros, podemos encontrar nuestra verdadera vocación humana, podemos encontrar el verdadero propósito de la vida. Para andar tranquilos y sin muchos problemas en esta tierra, no se necesita ninguna fe. Un ateo puede hacerlo. Pero para reconocer el valor íntegro de nuestra vida, para reconocer quiénes somos ante Dios, para reconocer qué significa la muerte, cuál es el sentido del dolor, para qué sirve el sufrimiento, por qué hemos de entregarnos hasta las últimas consecuencias en servicio de nuestros hermanos, eso ya va mucho, mucho más allá de lo que significa ese famoso ser buenas personas. El que es simplemente buena persona, cuando se encuentra con un cáncer, con una enfermedad terminal, ¿qué se le ocurre? Pues ya no sirvo para nada, ¿ya para qué sirve mi sufrimiento? A mí que me maten. Ahí termina todo. Esa es la manera como termina todo. Cuando nosotros solamente somos buenas personas, digamos que para el gasto diario tenemos lo suficiente, pero cuando llegan los problemas reales, cuando somos odiados en serio, o cuando llega una enfermedad espantosa, o cuando una quiebra te pone contra el piso, o cuando la muerte anuncia su llegada, ¿qué va a pasar contigo? Es ahí donde no basta simplemente ser buena persona y ser muy decente y de buen trato y buenas relaciones con los demás. Ahí es donde tenemos que preguntarnos a fondo ¿para qué sirve la vida? ¿Cuál es el propósito de la vida? ¿Cuál es el sentido del sufrir? ¿Cuál es el sentido de la muerte? Y eso es lo que nos da la fe cristiana. Por eso, la Carta a los Hebreos, como otros documentos preciosos de la Sagrada Escritura, y como otras palabras que nos brinda la Iglesia, tiene mucho que darnos, pero mucho, porque al contarnos, como nos dice hoy, que en Cristo ha quedado vencido una vez y para siempre el pecado, y que Cristo intercede por nosotros en los cielos, para que nosotros compartamos vida eterna con Él, ¿qué es lo que nos está dando? Nos está dando alimento sólido, nos está diciendo ¿para qué sirve la vida? La vida es para eso, para llegar a la plena comunión con el Padre y el Hijo en la eternidad. La vida no es simplemente para ser gente decente, que cuando se enferma gravemente dice, ¡mátenme! La vida no es simplemente ser gente decente, que cuando llega un embarazo indeseado dice, ¡ah, pues será abortar! La vida es preciosa, pero para encontrar el verdadero sentido y el verdadero valor de la vida, para eso necesitamos mucho más, que simples soluciones evidentes, que simples parches en la cotidianidad, necesitamos palabras preciosas, como las que nos da esta carta, en Cristo está vencido el pecado una vez para siempre, no como los antiguos sacrificios que tenían que ser repetidos porque eran ineficaces, en Cristo ha llegado la plenitud y al saber esto, estamos preparándonos no sólo para ser buenas personas y gente decente, sino también para aquello que puede llegar a cualquiera de nosotros, como es la enfermedad, como es una quiebra, como es la traición, como es el odio inmerecido o como es la misma muerte. Bendito sea Jesucristo que así nos prepara para ser suyos en toda la eternidad.